Y tenemos el noticias Cruz Azul, como le va la banda, espero que todos estén muy bien, este video está arrancando ahora mismo Como están chicos y chicas, espero que todos estén de lo mejor, la maquina cementera de Cruz Azul oficialmente es campeón de la copa que está hablando Muy bien chat, muy bien la verdad, deja tu like en este videazo, vamos por esos primeros mil manitos para arriba Así que deja el like, ya lo diste, perfecto, arrancamos chat Bueno, el día de ayer hubo un juego muy bueno, 3 goles a 1, ganó la maquina Lo que la gente no sabe y cosas que no se vieron es que prácticamente fue un juego con mucha cantera en el equipo cementerio, muchísima cantera Les cuento un poco más sobre el tema de la convocatoria porque Piovi no hizo el viaje, no jugó Jorge Sánchez tampoco, no hizo el viaje Jugadores directamente también de la gama de Rotondi, de Yakumakis, se quedaron en la Ciudad de México para poder descansar Al parecer el caso de Yakumakis que no andaba al 100% físicamente como lo comenté en el anterior Noti no terminó por hacer el viaje y terminó quedándose en la Ciudad de México En Oaxaca, bueno, vimos a jugadores muy interesantes, mucha cantera sobre todo verla Ya ni siquiera es el caso vía Gamboa, vi a muchos jugadores realmente interesantes que marcaron la diferencia en cuanto al resultado Cruz Azul empezó perdiendo el partido un gol por cero al minuto número 5 Y prácticamente al minuto 30 ponía el gol del empate Ya después cae el gol de Sepúleda, ese 2x1 que termina cayendo prácticamente en el segundo tiempo Cruz Azul se fue al entretiempo en el 1x1, Sepúleda anota un gol de larga distancia en esa segunda mitad Y el tercer gol termina cayendo por conducto de Alexis Gutiérrez donde conduce y hasta que no entra a la era chica Remata, golazo de Gutiérrez que sí fue de los jugadores que ingresó de titulares En resumen y en síntesis, para no andar tanto, porque si no nos alargaríamos mucho Cruz Azul logra levantarse una remontada, algo similar a lo que sucedió contra el América Nada más que aquí tuvo mucho más posesión y control del juego, algo que con el América no tuvo Que no tuvo tanto la pelota Al final del día la pelota termina siendo algo demasiado redundante Porque Cruz Azul tuvo mejores oportunidades de peligro teniendo menos posesión a la balón Que en el anterior juego, por ejemplo, contra el América Esta vez con Alebrij y Cerebas, un récord impresionante de posesión de casi el 72% de pelota Lo que tuvo la máquina, lo que resulta algo totalmente superior Pero, 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 creo que fuera de esto es parte de las cosas importantes Que pese a que no estuvieron jugadores como Rotondi, como Gonzalo Piovi Los seleccionados no estuvo Mier, que ahorita está a punto de jugar con Colombia En el Colombia-Perú, no de titular no lo creo Pero bueno, está en estos momentos en eliminatores allá con la selección colombiana Casos de la selección mexicana, no, Charlie, Romo, Lira Que están en estos momentos reportándose Montaño, Levy, Morales, que no están porque están en la Sub-20 En resumen, creo que Cruz Azul lo hace bien Y el resultado al final del partido, que fue un 3-1 para la gente que vio Claro, como un sufrimiento por un gol tan tempranero Y fue por una falta de experiencia de los jóvenes Que al final jugar con jóvenes presenta riesgos Y este era uno de ellos de los que hemos platicado Bueno, por el otro lado, América le quitó puntos a Cruz Azul Sub-23 Que la máquina se me entera que había derrotado el pasado fin de semana Así como a la mayor y en todas las categorías inferiores se hizo En la Sub-23 se derrotó a la América Con un marcador de dos goles a uno Manteniendo un invicto de cinco partidos con victoria durante la jornada número 6 Prácticamente se consiguió una victoria más Y bueno, el reglamento de la división en su artículo 3 establece que en esta categoría No puedes alinear a más de cuatro jugadores mayores de 23 años Y en este encuentro, Cruz Azul incluyó a cinco jugadores mayores Lo que constituyó una violación directa al reglamento Los jugadores mayores de 23 años que participaron en el partido fueron Andrés Gudiño, Carlos Vargas, Raimundo Rubio, Luis Gutiérrez y Leonardo Samano El problema no es tanto de que esos jugadores hayan violado la ley El tema es de que solamente te permite cuatro jugadores mayores a esa edad Cruz Azul rebasó esa cifra Como fueron cinco en vez de cuatro Termina pasando lo que termina pasando Y por eso es un marcador oficial para el América 1-0 Al final del día, bueno, el América peló No se quiso quedar callado porque había perdido en todas sus categorías inferiores ante Cruz Azul Más aparte en la mayor con una goleada La verdad es que las cosas se dicen y se cuentan completamente solas Hasta este momento Cruz Azul ya iba a llevar seis victorias consecutivas Pierde el invicto de cinco victorias consecutivas Y lo que iba a ser la sexta contra el América en una jornada 6 Queda en estos momentos en el segundo lugar de la tabla la máquina en esa sub-23 detrás del Puebla Debido al criterio de diferencia de goles únicamente Estamos en previas también del juego de México contra Nueva Zelanda Una selección mexicana que no va a cambiar absolutamente nada con el Vasco Aguirre Inclusive ya nadie se debería de presentar a dirigir a la selección mexicana Si no cumplen con el tema de ascenso y no descenso Y si no cumplen sobre todo, además de esta regla ascenso y no descenso Con la capacidad de que el mercado se pueda valorizar más económico Para que jóvenes mexicanos puedan salir a Europa Con un trato de que mínimo debe de haber un valor de mercado De jugadores que salgan por menos de un millón de dólares Y permitir más la exportación europea Yo creo que esas dos condiciones son muy importantes Fuera ya de que de otras cosas, de la regla de minutos Corita se está cumpliendo, es un espejo eso simplemente Como para evidenciar la problemática Que la liga de expansión no está hecha para crear jóvenes Está hecha para salvar equipos como Mazatlán Como Puebla, como Querétaro Que pertenecen a grupos muy importantes De que no terminen descendiendo Y terminen perdiendo parte importante del grupo Que es esta multipropiedad Pero bueno, al final del día no es multipropiedad También hay mucha gente poderosa Claro está que es por beneficios internos Pero que nos espera de un Michael Arreola Que prometo algo Michael Arreola ha elevado los ingresos de la Liga MX Más el nivel futbolístico Y creo que esa es una verdad Y hablando un poco de este tema del once Que va a mandar el día de mañana contra Nueva Zelanda Sería en la portería Alex Padilla Alan Mosso en la lateral César Montes y Johan Vázquez en la defensa Y en el otro costado Jesús Gallardo de la canchalina de cuatro Dos jugadores en el medio mandaría A Luis Romo, a Luis Chávez Y en la parte de la delantera jugaría con Roberto Alvarado Como media punta Julián Quiñones como extremo por izquierda César Huerta como extremo por derecha Y Henry Martin estará en la delantera Del equipo mexicano Chaquito Jiménez iría a la banca Henry Martin sería el titular Y por el otro bando también confirmándolo Desde este indicio Jugaría en un 4-2-3-1 El equipo de la selección mexicana Para el juego del día de mañana Ahí tienen la información Cruz Azul juega la próxima semana El próximo sábado contra el Club León Para que no se lo pierdan En Canche León vamos a tener esa transmisión Cruz Azul ha decidido Digamos entrenar el día de Vamos a decirlo El día de mañana sábado Va a entrenar directamente la Noria En vez de darle descanso a los jugadores Para el día domingo darles descanso finalmente Y el día lunes Va a ser el día que empieza a preparar directamente el juego Así que bueno El día de mañana Va a estar entrenando la máquina la Noria Para descansar el domingo Y el lunes Alistarse para trabajar el partido Contra el equipo de León de la Fiera Muchos jugadores no van a llegar a tiempo Como Kevin Mier Como Charlie Como Lira Pero quiere trabajar con lo que tiene Martín Anselmi Y no se quiere relajar Para que no se le venga la noche Me parece algo sano hasta Ese análisis Suscríbete al canal Deja tu manita para arriba Ya lo sabes Te puedes volver miembro del canal Obtienes increíbles beneficios Como puedes añadirte al grupo de Whatsapp Donde estamos echando mucho desmadre Los miembros del canal Con respuestas mías Además también tienes tickets personalizados Y videos antes que nadie Así que bueno Si quieres unirte a volverte miembro Me ayudarás mucho Un abrazo grande Nos vemos hasta la próxima Adiós